¡Suéltale! Y dice... Y ese es el saborcito rico, rico Tengo un lindo conejito ¿Dónde? Quiero dárselo a María Porque mucho está sufriendo Porque aquí nadie lo cuida Lo que veas el conejito Y no quiero que lo digas Anda, acércate tantito Porque aquí nadie te mira Ay María de mi vida, no me vayas a dejar Este lindo conejito, conejita de buscar Ya vas a cumplir 15 años y nos vamos a casar Él tendrá su conejita y yo tendría que enamor Llévatelo a tu casita Ay, échalo pa' acá Y le da su sacatito Ay María no seas miedosa Y acarícialo tantito Este lindo conejito Nunca ha sido peligroso ¿A poco? Porque con sus dos manitas Lo vas a sentir hermoso Ay María de mi vida, no te vayas a enojar Este lindo conejito, conejita de buscar Ya vas a cumplir 15 años y nos vamos a casar Él tendrá su conejita y yo tendría que enamor Tengo un lindo conejito Quiero dárselo a María Porque mucho está sufriendo Porque aquí nadie lo cuida Quiero que veas el conejito Y no quiero que lo digas Anda acércate tantito Porque aquí nadie te mira Ay María de mi vida, no te vayas a enojar Este lindo conejito, conejita de buscar Ya vas a cumplir 15 años y nos vamos a casar Él tendrá su conejita y yo tendría que enamor Ok, avanzamos con más el ritmo de cumbia, conejita, conejita Por ahí va la recita que está en la casa, conejita Bailando y pachai, pacha, pacha Vámonos por ahí con más, con más de los temas Vámonos rápidamente Eso también por ahí del repertorio en vivo De los Dorados de Villaco Para ese llama San, San, San Felipe San, San Felipe Y hoy no más Y por ese saborcito rico, rico Sobre San, San Felipe San, San Felipe ¡Gracias! 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 Ok, les enviamos otro, otro, otro mercatenquito, compadre, rápidamente, para que sigan por ahí bailando y disfrutando la música de Los Dorados de Villa, compadre. Algo por ahí de lo nuevo, no, se llama El Purgarcito, suéltale y dice. Algo por ahí de lo nuevo, el repertorio. A bailar y a disfrutar por ahí en casita, compadre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!